Bueno, pues hoy nos encontramos aquí viernes en el Centro Comercial Puerta Europa, como podéis observar. Y hombre, entre compra y compra, pues siempre os apetece tomarse algo, ¿no? Y ya que empieza el verano y tal, con este calorcito que hace, pues qué mejor que estar en el Centro Comercial con un buen helado, ¿os parece? ¿Y dónde están los mejores helados del Centro Comercial? Pues obviamente en Ice Wave, que nos lo hacen en el momento con lo que queramos. Bueno, los sabores, los toppings, ya lo sabéis porque lo estuvimos viendo el otro día. Entonces, vamos a recordar un poquito qué era eso tan fresquito que tenían para aquí en el Ice Wave. Esa técnica tailandesa que nos explicó Laura y esos sabores tan diferentes, ¿no? Que aunque parezcan que no, bueno, pues nos que explicaron el tema de las bases que había, el yogur, la nata. Nos explicaron, bueno, los toppings y los bistings que también tenían y muchas otras cosas. Ahora, porque os recuerdo que también había, pues con el tema del verano, los boles de fruta. Bueno, boles, sí, estos de fruta. También tienen los smoothies, que os recuerdo que las particularidades de Ice Wave, ¿no? De esta tienda es que los smoothies están hechos con frutas naturales. Luego también, pues, ¿qué más teníamos? Pues teníamos granizados. Y hoy, a mí, que estoy un poco más dulcera, que estoy del real foodie, bueno, me está dejando a veces con un poquito de ganas de dulce, pues me apetece un crepe. Mira, qué casualidad. Buenas, Manuel. ¿Qué tal? Aquí estamos, haciendo un crepe. Bueno, qué buena pinta, ¿no? ¿Ha visto? ¿Me puede explicar un poquito más de cómo va este de los crepes? Sí, claro. Mira, tenemos dos tamaños, ¿vale? Tenemos el mini volcano, que es este tamaño, y tenemos el volcano, que es todo lo que es la plancha, ¿vale? Lo que hacemos es que echamos, según el caso, un poco de masa y esperamos a que se dore por debajo para darle la vuelta. El cliente lo que hace es, si es pequeño, elige un missing y un topping, que el topping es la salsa y el missing es la fruta o el chocolate que quieras. Y luego se le añade la salsa. A elegir puedes, nata o no, una vez que esté acabado, ¿vale? Ah, mira, bien. Y bueno, Manuel, recuérdanos un poco los missing, por ejemplo, que teníamos. Pues mira, tenemos varias frutas. Está el kiwi, el plátano, la fresa, el mango y también entre tiempos, pues tenemos el melón y la sandía. ¿De acuerdo? Oh, mira, con el calorcito. Ah, mira, por aquí ahora. Madre mía, esto es una técnica también, ¿eh? Un poquito, un poquito, te acostumbras, ¿vale? Y luego tenemos otros tipos de missing, que son galletas, como por ejemplo las cookies o las oreo, las oreo bañadas de chocolate. También podemos echarle chocolate como KitKat y demás, ¿de acuerdo? Sí. Y también tenemos lo que son Kinder Bueno y Kinder Blanco, que son los que más se lleva la gente. ¡Qué rico! Y ahora, vale, estos son, como hemos dicho, los missing, pero luego tenemos también toppings, como has comentado antes. Tenemos varios toppings, ¿vale?, que son las salsitas, como por ejemplo la Nutella, que estoy echando en este caso, en el que podemos ver que tenemos frutas del bosque, tenemos chocolate blanco, tenemos chocolate negro, caramelo, dulce de leche, crocanti o, por ejemplo, coco. ¡Uy, qué alegría, qué cosa! Variedad tenéis un montón, ¿eh? ¡Una razón! Tenéis donde elegir. Y entiendo que eso también vale tanto para los helados, todo lo que acabas de comentar, como para los crepes también, ¿no? Exactamente, tanto crepes como helados va con todo lo que te hemos comentado, ¿vale? Madre mía, pues ya sabéis, o sea, esto si queremos algo más calentito, pues tomamos un crepe, si queremos algo más fresquito, tenemos el helado. Y también teníais cositas para acompañar los crepes, por si nos apetece algo de beber, ¿verdad? Suelen acompañarlo con smoothing y granizados, ¿vale? También tenemos, si no quieren bebidas heladas, tenemos refresco y agua natural. Ah, mira, pues de todo, por si no nos queremos empalagar, ¿no? Un poquito. Tenemos también para que cambie. Una vez que está terminado, le echaríamos la nata por encima, la clienta no ha querido en este caso. A ver, ¿a quién se lo damos? Mira, Nutella lo vamos a poner por encima. ¡Madre mía, qué bueno! ¡Qué alegría que alimenta! ¡Qué alegría! Pues nada, ya tenemos nuestro crepe, que ya ha salido. Bueno, Manuel, entonces, como hemos dicho, se le puede echar lo que quiera. Y hemos dicho que con el mini, es lo que hemos visto, que es un topping y un mixing. Y luego el volcano, el grande, recuérdalo, porque no me acuerdo. El volcano serían dos mixings y un topping. Ah, pues si no podemos elegir. ¿Y podemos echar alguno extra pagando un poquito más? Exactamente, por una pequeña cantidad de 45 céntimos. Le podéis echar un mixing, por 25 céntimos tienes el topping. Mira, pues está muy bien. Pues Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Te dejo aquí con tus crepeas y tus helados y todo. Que aquí yo no sé cómo aguantáis sin comeros nada. Desde luego, ya la acostumbre, pero vamos, que uno cae seguro siempre. Está riquísimo. Yo, vamos, lo digo, el otro día metemos un helado que estaba espectacular. Y ahora Manuel me hace un crepe a mí. Así que, pues nada, lo he dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias y esperamos prontito. Hombre, por supuesto. Recordaros que estamos aquí en el centro comercial. Mira, esprinfele a un lado, cortefele al otro. Aquí en medio de la galería. Gracias. 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 Gracias.